de la comuna de Misco. Otro empleado de la comuna de Misco dio positivo tras realizarle el hisopado. Tiene más detalles acerca de esta noticia la periodista Mabel Saucedo. Gracias compañeros y televidentes. Y es que efectivamente para esta semana se confirmó el cuarto caso de COVID-19 en trabajadores municipales del municipio de Misco. En este caso es importante destacar que la alcaldía auxiliar de la zona tres del referido municipio ha sido cerrada y se están realizando acciones en este lugar. Para ello Maynor Espinosa, vocero de la municipalidad de Misco, es y nos amplía. Bienvenido Maynor. Así es, queremos informarles que ya hemos dado a conocer el cuarto caso positivo de COVID-19. Esto surgió en la alcaldía auxiliar de la zona tres de Misco que funciona en cercanías en los campos de Montserrat. Es por ello que estas personas han quedado en cuarentena y de la misma manera el hijo de la persona que resultó infectada, quien labora en el área del edificio municipal en planificación, pues a ellos se les indicó que deberían estar en cuarentena para que tengan las evaluaciones correspondientes, al igual que la persona que vive, de la cual dio positivo. Estamos tomando todas las medidas drásticas, protocolos de sanitización, protocolos sanitarios para poder ingresar a los edificios municipales, se les aplica gel, se les mide la temperatura y también se desinfectan los zapatos antes de entrar a cualquier instalación municipal para evitar el contagio o el incremento del COVID-19. En este caso también, Maynard, si nos pudiera explicar con relación a la atención que se está teniendo para los vecinos de la zona 3 de Misco, ya que pues la alcaldía va a permanecer algunos días cerrado. Así es, los estaremos esperando en la municipalidad de Misco para cualquier trámite de agua, ornato, yusi, o bien por temas de denuncias de Mixtra, usted lo puede hacer siempre en el área de Mixtra, hay un edificio frente a los campos de Montserrat para que les puedan atender y solucionar todas sus dudas, o bien llamar al PBX 1593 o www.munimisco.com.gt. Muchas gracias Maynard Espinosa por el detalle en esta información, por supuesto, es para los vecinos de Misco, para que estén informados cómo es que se está procediendo luego de haberse detectado el cuarto caso de COVID-19 en empleados del municipio de Misco, principalmente pues porque se tiene atención al público, de tal cuenta, entonces, si se está atendiendo en la zona 1 del municipio, es allí en donde las personas o los vecinos pueden llegar o bien llamar al número que ya el vocero nos explicaba para realizar las gestiones respectivas. Así que con esta información, retornemos con ustedes. Información importante, definitivamente, y afortunadamente ya se han tomado, por supuesto, los protocolos necesarios después de que se ha confirmado esta nueva persona que ha dado positivo tras realizarle el hisopado. Y afortunadamente, ya no se ha понимado que al mismo tiempo. La respuesta.